Bueno, he participado en este proyecto de investigación, en el proyecto de investigación Zarao de Oxfam Intermona, desarrollando una investigación sobre las herramientas de protección social que se pueden utilizar para lograr el derecho a la alimentación en Burkina Faso. He decidido participar en este proyecto de investigación porque se acerca, en algunos aspectos, a la investigación de doctorado que estoy desarrollando en la Oramiter. Yo estoy estudiando cuáles podrían ser las herramientas para empoderar la ciudadanía en el actual momento histórico y en este proyecto, analizando las herramientas de protección social, he pensado que algunas de ésta se podían acercar a la investigación que yo estaba haciendo. Me he interesado de particular manera participar en esta investigación porque creo que me ha dado la posibilidad de profundizar algunos de los temas que ya estoy tratando, pero contextualizarlo en un contexto bastante específico como lo de Burkina Faso y en la zona del Sahel, y ver cómo se puede aplicar de manera práctica, por ejemplo, a la situación de este país. Entonces, ver cómo algunas políticas pueden empoderar o no empoderar la población y ver cómo estudiar un poquito también el desarrollo. Entonces, ver de manera un poquito más práctica lo que habitualmente o en la universidad se estudia de manera más teórica. El proyecto SARAO es un programa de investigaciones cofinanciado por la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo e implementado por Oxfam Intermon. Desde 2012 realizamos investigaciones sobre temas relacionados con la seguridad alimentaria y la resiliencia en Burkina Faso, Mali y Niger, con la colaboración de una amplia red de investigadores e investigadoras dentro y fuera de Andalucía.